Siguiente, observemos, esto va a ser igual Esto va a ser igual a tener logaritmo en base 20 de 25 dividido 100 ¿Sí o no? Porque después de la coma hay décimas y hay centésimas O sea, 25 dividido 100 ¿Ya? Bien, entonces esto por propiedad de los logaritmos es igual a quién? Logaritmo en base 20 ¿De quién? De 25 Menos logaritmo en base 20 ¿De quién? De 100 También esto va a ser igual por propiedad Logaritmo en base 20 De 25 es lo mismo que tener ¿Qué? 5 a la... 5 a la 2 Menos logaritmo 50 no, 5 a la 2 Logaritmo en base 20 De 100 Este es 20 10 a la 2 10 a la 2 Ok Entonces esto va a ser igual a 2 Logaritmo En base 20 ¿De quién? De 5 Menos logaritmo ¿Por qué es 0? El 2 por la propiedad Por la propiedad de logaritmos Bien Menos 2 veces 2 veces Logaritmo en base 20 ¿De quién? De 10 De 10 De 10 Aquí hay un factor común o no ¿Cuál es? El 2 Que sería 2 2 Logaritmo en base 20 De 5 Menos logaritmo En base 20 De 10 Bien Como no conozco logaritmos base 20 Si conozco logaritmos base ¿Qué? 10 Entonces Voy a trasladar Logaritmo base 20 ¿De quién? De 5 Base 20 de 5 Que va a ser igual a tener Logaritmo de base 10 Base 10 ¿De quién? De 5 Divido logaritmo Base 10 de De 20 Si De la base Arriba Va el argumento De logaritmo Y abajo Va la base Bien Entonces Esto va a ser igual ¿Qué da por favor? 0 79 El de arriba 69 El de arriba Y el de abajo 1 1 1 3 3 Es lo mismo 1.3 Y 1.30 Y esto es igual a qué? Al 5 ¿Cómo? ¿Qué dio esto? 0.69 Y 1.3 Ya 0.5 Bien O sea Que esto Quiere tener 1.5 ¿O no? ¿Cómo que no? 1.5 ¿Cierto? Bien ¿Ah? Logaritmo En base 20 De 5 Es 1.5 Es 1.5 Ahora El otro Logaritmo En base 20 Punto 5 Dividido a 5 Entre 10 Mira que acá hay una décima Acá hay una décima 5 dividido a 10 Quinta 1 Quinta 2 ¿Ya? ¿Ya? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto es aritmética muchachos? ¿Esto no es matemática o no? ¿Sí? ¿Entonces segundo de primaria? Logaritmo en base 20 De 10 ¿Cierto? De 10 Y esto va a ser igual A tener Logaritmo Base Eso Logaritmo en base 10 ¿De quién? De 10 ¿Y es de quién? De 20 El de arriba da 1 De arriba da 1 ¿Y el de abajo qué da? 1 con 3 1 con 3 ¿Cuánto? 1 con 3 Es lo único que tener 13 ¿Divido qué? 10 Ustedes pasa el 10 arriba Y queda el 13 abajo 10 treceavos o no Tener 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 1.3 Ojo Tener 1.3 Es tener 13 ¿Divido cuánto? 10 10 Porque acá hay una décima Después de la coma Hay una décima 10 ¿Sí o no? Y es 1 sobre 13 décimos o no Razón y proporción Pasa el 10 Y queda el 13 abajo o no ¿Sí? Bien ¿Cómo? No, está bien hombre Está bien Pero le estoy enseñando a trabajar ¿Cierto? Los fraccionarios Los decimales Le estoy enseñando los decimales Bien Seguimos Estos dos Que multiplica Que multiplica A un medio Menos que 10 Treceavos o no 10 treceavos Y esto va a ser igual Y esto va a ser igual A dos Que va a multiplicar A trece Menos diez Sobre Veintiséis Estoy Estoy reemplazando El logaritmo en base de veinte De cinco Acá Menos Estoy reemplazando El logaritmo en base de veinte De diez Acá Y suma de fraccionarios Es multiplicar en qué En cruz Bien Eso es lo que estoy haciendo ahí Entonces esto es dos Dos Que multiplica A Tengo acá Dos Por Trece menos diez Queda Tres Sobre Veintiséis ¿Cómo? Ahí es Dos por diez Veinte Serían veinte Estarían Acá Trece menos Acá Veinte Sobre quién? Dos por trece Veintiséis Trece menos Veinte Queda Y sobre Veintiséis Mitad De dos Una Les queda arriba Menos Siete Y aquí abajo Queda Trece Y ya Ese sería el resultado Siete trece agos Ese sería el resultado